Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Tenemos como resultado de estos intensos días de trabajo, acuerdos alcanzados para el suministro de maquinarias y equipos de tecnología bielorrusa para el gobierno y pueblo de Nicaragua. Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento con Bielorrusia. El acto ocurrió en Managua y para sellarlo estuvieron los operadores económicos y del anillo más fiel a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el presidente del Banco Central Ovidio Reyes, el titular del Ministerio de Infraestructura Oscar Mojica, Francisco Chico López, testaferro y tesorero del FSLN, el ministro de Hacienda Iván Acosta y el asesor presidencial para las inversiones e hijo de los dictadores Laureano Ortega Murillo. Casualmente, todos los delegados de Ortega están sancionados por Estados Unidos, Europa y Canadá. El día de ayer se ha firmado un importante acuerdo también de suministro de equipos para el ejército de Nicaragua. Los acuerdos establecen el suministro de maquinaria de construcción y agrícola y avituallamiento para el ejército de Nicaragua. Laureano Ortega detalló en qué consistirá la entrega de los equipos agrícolas destinados en particular para el MTI o las alcaldías, pero no precisó el tipo de material militar que el país aliado de Vladimir Putin entregará al ejército sandinista. Hemos alcanzado importantes consensos y acuerdos para el suministro de más de 700 equipos que van a fortalecer las capacidades de nuestros ministerios y alcaldías, entre estos maquinaria de construcción y maquinaria de mantenimiento vial, maquinaria de limpieza municipal, entre otros. La delegación bielorrusia la encabezó Alexander Egorov, jefe adjunto de su gobierno. Se continuará trabajando para el suministro de equipos como camiones de bomberos para el Ministerio del Interior y equipos para la Policía Nacional. Laureano Ortega ni los representantes de Alexander Lukashenko explicaron de qué forma se solventarán los acuerdos en términos económicos. Solo adelantaron que esperan que las líneas de crédito se amplíen hasta alcanzar los 100 millones de dólares. En publicaciones de medios oficialistas escuetamente transcribieron parte de las declaraciones del jefe de la delegación bielorrusia. Estamos listos para dialogar, no solo para la venta directa de nuestra maquinaria, sino también para la creación de empresas mixtas con el objetivo de poder comercializar estos productos en Nicaragua y a nivel regional, cerramos comillas. Es decir, vienen en busca de negocios, a abrir empresas y vender productos. Nada regalado. Las relaciones entre Managua y Minsk se vienen fortaleciendo desde 2023. En ambos países funcionan regímenes autoritarios y sangrientos. En uno está Daniel Ortega y en el otro Lukashenko, un amigo de Putin y señalado de ser una pieza clave para que el dictador ruso lograra su cometido de invadir Ucrania. Con estos acuerdos firmados, lo que sí queda bajo las sombras es el alcance del ofrecimiento de Belarus a las fuerzas castrenses. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Bielorrusia dotará de equipos militares al ejército de Ortega. Marlin Balmaceda dedica esta edición a escudriñar los alcances de estos acercamientos entre regímenes tiránicos. Hemos tenido dos días intensos de trabajo conjunto y gracias a ese trabajo hemos podido ampliar significativamente aquellos acuerdos que alcanzamos anteriormente. A mediados de mayo de 2023 saltaba la noticia de que una delegación de Nicaragua había viajado a Bielorrusia a una visita oficial. La comitiva la conformaba el canciller Tenis Moncada, el titular de Hacienda Iván Acosta y Laureano Ortega, el asesor de inversiones designado en ese cargo por sus padres Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según las fotografías de ese encuentro, la delegación sandinista hasta logró reunirse en privado con Lukashenko y sus hombres de confianza. La reunión rindió sus primeros frutos, la firma de acuerdos para comprarles autobuses y equipos agrícolas. Dos meses antes de ese viaje a Bielorrusia, en Managua también había estado el canciller de ese país, Sergei Aleimik, quien fue de los pocos políticos que acompañó a los dictadores en el aniversario 44 de la Revolución Sandinista. Y desde el año pasado a la actualidad, esos supuestos lazos se han venido fortaleciendo. Los dos regímenes comparten varias similitudes. Para empezar, ambos quieren eternizarse en el poder. A Lukashenko no lo baja nadie del Ejecutivo desde 1994. Y a Ortega, que ya había gobernado en los 80, volvió a la presidencia en 2007. Y no ha habido poder humano que lo desaloje, aunque la inmensa mayoría de la gente lo desprecie. Los dos aplican métodos gemelos para sembrar el miedo y el control de la ciudadanía. Las manifestaciones son bloqueadas, los opositores encarcelados, no hay respeto a los derechos humanos y las fuerzas policiales y militares son controladas por los dictadores. En esa línea, tienen un gran amigo y aliado en común, Vladimir Putin, quien desde la década de los 80 abastece de material militar a Nicaragua. Esta reciente firma establece la venta de maquinaria agrícola y de construcción, así como el suministro de equipos militares. Ortega, como hace siempre, dejó bajo secreto el alcance de ese habituallamiento bélico. Julio Ricardo Hernández, directivo de la Agrupación Política Unión Democrática Renovadora, analiza esa conducta secretista de la dictadura en cuanto a temas militares se refiere. El acuerdo con Bielorrusia es virtualmente un secreto. El comunicado dijo muy, muy poco. Claramente, mi impresión es de que ese acuerdo secreto que se ha firmado con Bielorrusia es un acuerdo más de vinculación con lo que representa el respaldo político que Rusia le puede dar al proyecto de Ortega por granjearse una cercanía que le permita no solo ser un aliado de Ortega, sino que Ortega sea, como quien dice, cabeza de playa de Rusia en Centroamérica. Por lo menos en Centroamérica, con cierto rango a nivel latinoamericano también. ¿Qué le puede garantizar Bielorrusia de suministros militares al ejército de Nicaragua? Pues lo que Rusia le provea a Bielorrusia, ¿verdad? No es difícil imaginar que puedan proveer algo de cosas muy sofisticadas, ni aviación, ni nada por el estilo. Pero pues algunas armas motorizadas, algún tipo de armas de artillería, de respaldo a la infantería, transporte, movilización, etc. Pero no lo sabemos. Es especular sobre una cosa que el gobierno se va a esmerar en mantener absolutamente secreta. Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro deja claro que esos acuerdos son más políticos que económicos, y que tampoco se espera equipos modernos para la institución militar provenientes de Minsk. Y obviamente todo este equipo, este asesoramiento militar que está recibiendo, muy probablemente es chatarra soviética, de los cuales ellos se quieren deshacer. Tanque T-55 de la Segunda Guerra Mundial y armamento totalmente obsoleto, que en vez de refundirlo y convertirlo en tanques nuevos, pues se lo van a regalar a Ortega para que él pueda tener más armamento de guerra y militarizarse más. Y el tema de agrícola, de ese tipo de apoyo, pues es una agricultura totalmente diferente a la nuestra, y tal vez podremos poder a Nicaragua importar un poco más de tractores Belarus, que son bien conocidos en Nicaragua por su bajo costo, eso sí hay que reconocerlo. Baja calidad, pero bajo costo al mismo tiempo. La firma de estos documentos van a ser una etapa muy importante en la relación bilateral entre los pueblos hermanos de Belarus y Nicaragua. Ahora vamos a escuchar al politólogo Félix Maradiaga, quien valora las implicaciones políticas de esos acercamientos entre dos tiranías, que además están conectadas con la Rusia de Vladimir Putin. La situación en Bielorrusia bajo el régimen de Lukashenko es sumamente preocupante. Se trata de un régimen autoritario que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención de presos políticos y la represión permanente de la sociedad civil. La dictadura de Lukashenko ha sido acusada de llevar a cabo fraudes electorales para mantenerse en el poder y su régimen es conocido por ser el aliado más cercano de Vladimir Putin en Rusia. Una de las similitudes más preocupantes entre el régimen dictatorial de Lukashenko en Bielorrusia y la dictadura sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua es precisamente esa relación cercana con Rusia y su servilismo hacia Putin. El régimen de Lukashenko es un régimen títere controlado por Vladimir Putin que al no poder anexar Bielorrusia, pues básicamente lo que pone es un títere que gobierne ahí y que obedezca ciegamente a Putin. Entonces, bajo esta circunstancia, obviamente el gobierno de Bielorrusia quiere tener algún tipo de acción a nivel internacional y tener relaciones con países que lo reconozcan como lo que no es un país independiente, sino más bien una posesión o un protectorado de Putin. Nicaragua y Bielorrusia tampoco podrían ser unos grandes aliados económicos. Pesan las diferencias culturales, el intercambio comercial de alimentos es escaso y el país de Lukashenko atraviesa una alta deuda externa y recesión. A pesar de las diferencias culturales y geográficas entre Bielorrusia y Nicaragua, ambos regímenes se han acercado cada vez más desde el año 2022. Como sabemos, han habido numerosas misiones nicaragüenses a ese país, explorando acuerdos comerciales, como por ejemplo importación de maquinaria, acuerdos en el ámbito agrícola, lo que sugiere claramente la consolidación de una alianza. Sin embargo, desde el punto de vista económico, esas relaciones tienen poco sentido, ya que en Bielorrusia y con relación a Nicaragua no hay gran similitud o sincronización de sus mercados el uno para el otro. No hay una relación económica natural. Sin embargo, desde el punto de vista político, las dictaduras tienen incentivos para fortalecer su relación, especialmente en un contexto creciente de polarización global. Además, ambos regímenes dictatoriales han adoptado leyes inspiradas en Rusia que restringen las libertades civiles y políticas, como es por ejemplo la ley de agente extranjero y la prohibición de la disidencia por varias vías. Lo que queda en evidencia es el gran interés que tiene la dictadura de Ortega por acercarse a Bielorrusia, pero no es por Bielorrusia. Bielorrusia es un estado fuerte, fuertemente vinculado a Rusia, en gran medida dependiente de Rusia, que no tiene grandes riquezas que ofrecernos. Es un país relativamente pequeño para estándares europeos, porque es un país de solamente unos 9.5 millones de habitantes. Es más grande que Nicaragua, pero es más pequeño que Guatemala en población. Es un país relativamente de ingreso medio, porque es un país que tiene aproximadamente un PIB, según estaba mirando yo en internet, de apenas unos 69 mil millones de euros. Aunque la promesa del delegado bielorruso insiste en un supuesto afán de fortalecer las relaciones con Managua, de lo que ha quedado evidencia es que lo que buscan es establecer empresas que puedan operar en Nicaragua y la región centroamericana para vender lo que ellos producen. No nos vamos a detener solamente en la firma de estos documentos, sino vamos a avanzar aún más para que en un futuro muy cercano podamos establecer el intercambio fijo de mercadería, mercancías de Belarus para Nicaragua, mercancías de Nicaragua para Belarus, y también con la posibilidad de creación de empresas conjuntas en el territorio de Nicaragua. Al regresar, ¿qué dejan estas relaciones para el país? ¿Por qué Ortega se acerca solo a naciones, cuestionadas por sus constantes violaciones a los derechos humanos? Al volver, lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En los últimos años, Ortega ha intentado por todos los medios a su alcance mostrarse íntimo de regímenes abiertamente enemigos de Estados Unidos que casualmente imponen sistemas represivos y de control total de sus ciudadanos, países que también están sometidos al aislamiento internacional. Se sugiere entonces un modelo de dictadura familiar que busca imponer un control total sobre la sociedad civil. Es importante destacar que el estrechamiento de lazos entre la dictadura de Ortega en Nicaragua y Bielorrusia es parte de una estrategia política más amplia de alineamiento del régimen de Ortega en Nicaragua con Rusia, con China y con Irán en lo que parece la consolidación de una nueva guerra fría. Esa actitud del dictador Ortega es irresponsable ya que involucra a Nicaragua en un conflicto global innecesario y pone en peligro la estabilidad de la región. Creo que es necesario que la comunidad internacional esté atenta a estos desarrollos y tome medidas para proteger los derechos humanos y la democracia en estos países. Lo más importante es que se firme ese acuerdo de cooperación militar como un acto de adhesión a pactos tan fuertes como los que Rusia tiene con Bielorrusia. En ese sentido, yo creo que en cierta manera está adquiriendo a través de Bielorrusia como si fuera un delegatario de Rusia. Nicaragua está afianzando, el gobierno de Ortega está afianzando su cercanía, su corresponsalía y su representación de Rusia en América Central. Ese es el verdadero, de fondo, el verdadero interés de Ortega. Y no es muy distinto al que ha mostrado en otros momentos, como aquellos momentos en que, por ejemplo, Nicaragua tomó posición en el caso de Chechenia, ¿verdad? Ante Rusia. Nicaragua tomó posición en el caso de la adhesión que Rusia hizo de la república ex-soviética esta, Osetia del Sur. Si fuéramos ingenuos nos preguntaríamos, ¿por qué? Si eso no tiene ninguna relevancia para nosotros. Nunca ninguna persona de Nicaragua habrá vivido en Osetia del Sur, ni nunca una persona de Osetia del Sur habrá vivido en Nicaragua. Pero es que la razón no era Osetia del Sur. La razón es la gradual adhesión y puesta la orden de Ortega al servicio del gobierno de Rusia, ¿verdad? En función de un respaldo político que Ortega, como un pari aislado en Occidente, aislado en América Latina, necesita. La tiranía nicaragüense, que desde 2013 viene prometiendo un canal interoceánico, que hasta ahora solo se quedó en papel, dice que Bielorrusia tiene interés de participar en el ambicioso proyecto. Es sin dudas el intento del régimen de mantener viva la fantasía para los incautos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulosesenta y seis.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!